Mi nombre es Daniela Sofía Arias Sotero, soy beneficiaria de Serpilo Paga 2 y vivo aquí en Cartagena de India. Mis dos papás trabajan en la casa y ellos lo hacen haciendo y distribuyendo venta de arepas. Esa beca nos beneficia a nosotros en todo, imagínate. Pues ya no tener que pagarle a ella los estudios, ella tiene unos estudios seguros. Quien da más confianza familiar, más confianza en el gobierno, más oportunidades de muchas cosas. Me gustaría ayudar y cambiar la vida de muchas personas ejerciendo esta profesión. Entonces la educación es fundamental para que Colombia pueda llegar a ser una potencia mundial.